Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy comenzamos con el avance del capítulo 14 de Historia de Nunca Acabar y conseguimos a Peri en la oficina de Omer. Pues Peri había cumplido lo que su madre le había pedido que hiciera, llevar las joyas a la oficina de Omer para inculparlo a él con el robo y el accidente que tuvo la hermana de Omer. Por lo que podemos ver que Peri ha ido a la oficina de Omer y cuando ya se disponía a salir de ella, se dio cuenta que Omer estaba llegando con su padre y con su hermano. Así que no pudo salir enseguida de la oficina y tuvo que irse a esconder para que Omer no la fuera a ver dentro de la oficina de él. Lo que vemos es que ella estuvo muy cerca de ser descubierta debido a que su madre iba a llamar a ella para saber dónde se encontraba. Pero justamente antes de que su madre pudiera hacer alguna llamada, ha llegado Sai Jin a la casa a pedirle que por favor le permitiera hablar con ella, pues necesitaba decirle algo importante. Peri seguía escondido en la oficina hasta que Omer fue interrumpido por su hermano y le pide que por favor vaya porque los oficiales han llegado. Los oficiales traen la información de que aún no dan con los responsables del robo y del accidente que sufrió la hermana de Omer. Por lo tanto, lo que podemos ver es que están muy intrigados de saber y dejan claro que sería alguien responsable, pero alguien que tenía las llaves porque las cerraduras nunca fueron forzadas. Hayal estaba en la tumba de su padre. No entiende cómo ha sucedido tantas cosas y también se siente muy mal por ver que su madre realmente no hace nada ni por ella ni por sus hermanos. Mientras tanto, lo que vemos es que Hayal le promete a su padre que ella será una buena hija y trabajará fuerte para ganarse el cariño de su madre. Los hombres que habían hecho aquel robo están obsesionados con el dinero. Por lo tanto, llaman a la madre de Hayal para pedirle que por favor entregue las joyas o por favor se vaya a vender las reliquias que ellos extrajeron de esa casa. Mientras que la madre de Hayal espera que llegue Peri a la casa y le pide que por favor vaya a llevar una de las pinturas que robaron. Lo que vemos es que esta asegura que no va a seguir haciendo el trabajo sucio, así que va a donde Hayal y le pide que vaya a ella. Hayal va y lo hace debido a que confía en su madre. Pero realmente lo que es terrible es que el padre de Omer termina consiguiendo las joyas en la oficina de Omer, algo que lo ha indignado muchísimo. Hayal va a llevar aquella pintura y esta descubre que su madre tuvo que ver con el robo. Y una vez que esto sucede, uno de los compradores de arte llama a la policía para dar parte de que están vendiendo la obra. Mientras que podemos ver que el padre de Omer lo enfrenta delante de toda la familia y le dice que él fue el responsable de lo que le ha sucedido a su hermana. La policía ha llegado y terminan capturando a Hayal. La madre de Hayal estaba en un taxi observando todo lo que estaba sucediendo y los hombres escaparon. Por lo tanto, la única que queda detenida es Hayal. Y lo que vemos es que la madre de Hayal no hace nada para impedir de que así sea. Todos culpan a Omer y después descubren que Hayal también está detenida por lo del robo. Por lo tanto, lo que podemos ver es que piensan que eso fue en complicidad con Omer. La madre de Hayal se siente decepcionada y realmente considera que no ha hecho nada bueno para poder ayudarla. Así con esto finalizamos. Adiós. Gracias.